La agarran los brasileños, avanza Neymar, están 3 contra 2, 3 contra 2 y se la da Tardelli, es el gol, se la dio larga, pero de todas formas, Tardelli, Neymar, 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 impresionante, impresionante desde el fondo, qué forma de taparla, el hombre de Zambrano, sí, el que juega en Alemania con el Aintro.